Tu gran amor nunca se acaba, oh Dios Tu compasión nunca se agota Cada mañana se renueva tu bondad Porque grande es tu fidelidad Tu gran amor nunca se acaba Tu compasión nunca se agota, oh Dios Cada mañana se renueva tu bondad Porque grande es tu fidelidad 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 Grande es tu fidelidad